Bueno señores por fin Jan Hurtado fue oficializado como nuevo jugador para Liga de Quito fue mencionado ya como nuevo futbolista por medio de las redes oficiales del club y al día de hoy es básicamente una culminación a una novela bastante larga que si llegaba, que si no, que si estaba indeciso de venir y luego al fin y al cabo puso a todos los directivos a correr con los papeles para llegar con la documentación necesaria para poderlo inscribir el futbolista llegará como préstamo por una temporada llegará por 12 meses, este contrato estaría terminando alrededor de junio o julio del 2024 y básicamente existe una opción de compra actualmente la novela más larga que ha tenido el equipo Albo a lo que va de este 2023 ha llegado a su fin el futbolista en estas próximas horas deberá estar arribando al país y por supuesto ya firmando su contrato pasando los respectivos chequeos médicos este jugador llega procedente de Boca Juniors y aquí algo que facilitó la negociación fue en cierta forma el interés que tenía Boca Juniors de contratar al futbolista uruguayo Edison Cavani la llegada de Cavani en cierta forma ameritaba la salida de determinados futbolistas no solo para hacer caja sino para hacer espacio y es aquí donde Liga de Quito pudo ingresar con facilidades para poderse quedar con este futbolista luego de esto el futbolista tenía un poco de indecisión en cuanto a llegar al equipo ecuatoriano vestir la camiseta de Liga de Quito se esperaron algún interés por otro club a última hora pero ese interés no llegó y de hecho en el caso de Liga de Quito hubo un momento en el que se afirmó que se esperaba al futbolista hubo otra ocasión en el que directamente se lo descartó porque ya estaban cansados de esperarlo y a última hora se terminó oficializando su llegada prácticamente esto sucedido en estos últimos días es un futbolista que si bien es cierto viene ya con varias lesiones viene con un problema no ha tenido regularidad en Boca Juniors a lo largo del primer semestre de esta temporada 2023 pero es un gran jugador y de llegar totalmente recuperado en condiciones sería una dupla bastante interesante en conjunto con Paolo Guerrero aquí la realidad es que este jugador era el plan B de Liga ya que el principal interés del equipo Albo estaba en el otro extremo del fútbol argentino lo tenía River Play o lo tiene River Play que es el venezolano 9 Salomón Rondón a día de hoy Salomón Rondón apela o espera poder tener un mayor protagonismo en River y es por ello que se negó la posibilidad de llegar a Liga de Quito como segunda opción se tenía Jan Hurtado y es esta la opción que terminó llegando a día de hoy se espera que en cierta forma puedan estar todos habilitados tanto Paolo Guerrero como Jan Hurtado para los partidos por Copa Sudamericana y también para lo que tiene que ver con esta segunda fecha de la Liga Pro que por cierto ya estará por comenzar la primera fecha tal como la he mencionado comenzará entre Libertad y Emelec el 4 de agosto y posteriormente a ello se vendrán el resto de partidos en ese fin de semana Liga de Quito espera tener a todos estos futbolistas habilitados Paolo Guerrero ya marcó un gol en un reciente partido amistoso y se espera que la misma participación el mismo ingreso lo tenga también Jan Hurtado vistiendo la camiseta de Liga actualmente es solo por una temporada con opción a extender por un año más pero de momento nos enfocaremos en ver la presentación de este futbolista y también su participación a lo largo de este segundo semestre